Rebozó, Rebozó de Santa María mestizas que bailan llenas de arboroso entre los encantos de mi vaquería al barras blancas brotan de los pozos casitas de paja de la tierra mía al barras blancas brotan de los pozos casitas de paja de la tierra mía muchachia 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 bonita zapato de raso borrado de seda te voy a compenar serás más gracioso y más lindo tus pasos y serás más ágil para zapatear muchachia ponte tu terro bonito y tu cinta colorada quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito vámonos a la canada vamos a ganar lugar que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear muchachia 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 bonita zapato de raso borrado de seda te voy a comprar serás más gracioso y más lindo tus pasos y serás más ágil para zapatear ah 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 ah